Podamos reflexionar un momento en lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras San Juan capítulo 5 del versículo 1 en adelante Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había ahí un hombre que yacía, que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Estimado amigo, estimada amiga Permíteme por unos minutos Compartirte este tema Jesús Tiene el remedio para tu soledad Porque en el día de hoy Hay mucha soledad En muchos hogares En muchos lugares Hay mucha soledad Hay personas Que viven en casa Que tienen una familia Pero que se sienten solos Porque papá, mamá No les comprenden Los proyectos Los planes que ellos tienen Hablan otro idioma Otro lenguaje Y entonces ellos se sienten solos A lo mejor tu te sientes Solo abandonado por tus padres A lo mejor a ti te abandonó tu esposo O tu esposa O te abandonaron tus hijos Y te sientes solo Y como que también quieres tú Recurrir A los vicios que ofrecen este mundo A las drogas Para que te dé paz O te dé amistad A licor Para que te dé también paz Amistad O a lo mejor quieres recurrir Al suicidio Aquí nosotros vemos A un hombre en escena Que tenía 38 años Que era paralítico Que él no podía Caminar Y que lo llegaron a llevar A lo mejor algún familiar O algún amigo Lo llegó a llevar A este estanque Para que cuando el ángel Descendía Movía las aguas Entonces ahí el que ganaba El que ingresaba a ese estanque Ingresaba a las aguas Quedaba sano Pero a él lo dejaron ahí Y ahí había una multitud De enfermos Ojo que este hombre Estaba con una multitud Pero este hombre Estaba solo Y esa multitud Tenían otras personas Que estaban ahí Para tener que ingresarlo A ese estanque Y las personas Puedan quedar sanas Pero este hombre Estaba ahí Solo Y estaba enfermo Doblemente solo Solo Y enfermo Y a lo mejor Tu amigo o amiga También Estás solo Y estás enfermo Te han abandonado Tus amigos Te han abandonado Tu familia Cada uno De aquellas personas De esta Multitud De enfermos Se preocupaban Por ellos mismos Poco les interesaba Brindar La ayuda A este hombre Que estaba postrado Por 38 años Poco les interesaba A ellos Dar la compañía A este hombre Ellos pensaban Solamente En ellos Pensaban En sus necesidades También En su enfermedad Y no se preocupaban Ahí en su prójimo Aquel hombre Que estaba postrado Con 38 años Que no podía caminar Y en el día de hoy A lo mejor Vuelvo a repetir Estás en casa Y la familia A lo mejor No te mira No te escucha A ti ¿Por qué? Porque están pensando En sus problemas En sus necesidades Y tú dices Yo me siento Tan solo Quiero que papá Me escuche Quiero que mamá Me escuche Quiero que conozcan Mi problema Mi necesidad Pero no me escuchan Ellos Me siento solo Pastor Solo Este hombre También se sintió Solo Pero sabes algo Amigo, amiga Llegó Jesús Y Jesús Ojo que había Una muchedumbre De enfermos Ahí Cerca De ese estanque Pero llegó Jesús Y miró A este hombre Que estaba solo Y estaba enfermo Con 38 años Y le preguntó Y le dijo ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta Tonta Parece una pregunta Que no tiene sentido ¿Cómo? Si él estaba ahí En ese lugar Para querer ingresar A esas aguas Y querer Ser Sano Entonces ¿Cómo es que Jesús Le va a preguntar Y le va a decir ¿Quieres ser sano? Pero él va a confesar Ahí va a decir No tengo Quien me meta En el estanque Cuando Baje el ángel Se mueve las aguas Otro ingresa Porque otros Tienen la ayuda Pero yo estoy aquí Solo No tengo a nadie Quien me pueda Ingresar a ese estanque Jesús llegó Para hacerle Compañía Para quitar Su soledad De este hombre Que tenía 38 años Que no podía Él Caminar Y no solamente Llegó Para darle amistad Para darle compañía Sino para sanarle Le dijo Toma tu lecho Y anda No necesitas Meterte A esa Yo te ordeno Toma tu lecho Y anda Y dice que este hombre Se levantó Y este hombre Empezó a caminar Amigo, amiga En esta noche Tu te sientes Solo O sola Y estas a lo mejor Con necesidades Con Enfermedades Pero quiero darte La buena noticia En esta noche Jesús Tiene el remedio Para tu soledad Jesús Está ahí Donde tú Te encuentras Y Jesús Está ahí Para darte Compañía Si es que tú Le permites En esta noche Que él Ingrese a tu corazón Porque él dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno dice Abre la puerta De su corazón Yo entraré Y cenaré Con él Y sabes algo Dice Jesús Dice yo Estaré Con vosotros Estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Y no solamente Eso Jesús Si estás Enfermo Jesús te puede Sanar Si Si estás Pasando algún Problema Jesús Puede solucionar Tu problema Así como Sanó a este Hombre Quitó su Soledad Vino Alguien A ayudarle Vino alguien A auxiliarle Vino Alguien A sanarle Y ese alguien Fue Jesús En esta noche Amigo Amiga Jesús Está ahí Y quiere Estar contigo Quiere Desaparecer Aquella Soledad De tu vida Acéptale A él Como el Señor Y salvador De tu vida Y tú vas A tener La compañía Fiel De este Gran amigo Que nunca Falla Que siempre Está con uno En las buenas Y en las malas Que Dios Te bendiga